... Bueno, ha ido todo muy bien durante la publicidad, se llevan todos estupendamente, quiero aclarar, por si alguien tenía alguna duda, y para desengrasar un poquito, vamos a irnos hasta Vigo, porque hoy ha hablado Abel Caballero, ha pronunciado una conferencia, no como alcalde, sino como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Entre otras cosas, ha respaldado, ha dicho que Vesteiro, va a ser un gran presidente del asunto. Escoltado por los miembros de su gobierno y arropado por el líder de los socialistas gallegos, diputados autonómicos, alcaldes y presidentes de diputaciones de su partido, Abel Caballero volvió al Fórum Europa, esta vez no solo como alcalde de Vigo, sino como presidente de la Federación de Ayuntamientos. Su primera parada fue Cataluña. Desde una derivada política de la insensatez y la intolerancia, se está estableciendo un reto al Estado de Derecho en España. En su rechazo a la segregación, no descartó oficializar esta postura que el pleno de la FEM, donde, por cierto, CIU entró bajo su mando en los órganos de detección. El Partido Popular decía que no. No se trata de echarlo, se trata de traerlo, se trata de lo contrario. Y con la misma vehemencia, Caballero afronta su mandato para cambiar el papel de los municipios, exigiendo una reforma constitucional. De vuelta a su cargo como regidor, su confrontación con la asunta también tuvo espacio en el discurso, con el área metropolitana y peinador como argumentos. Hay una segunda oleada de ataques contra esta ciudad. Atentos. Porque ahora, como ya tenemos Ryanair volando desde Vigo, algunos están inquietos. Se presentó una enmienda en el Parlamento de Galicia, llevada y movilizada por el presidente de la asunta, que reventó el área metropolitana de Vigo y que intenta reventarla para siempre. Le temen a Vigo, es un temor infundado. Porque Vigo jamás planteó y en mi opinión nunca va a plantear el área metropolitana como un contrapoder. Lo que queremos es tener nuestra propia capacidad de desarrollo. Y es que Caballero no ve más allá de Vigo y su área, a pesar de hipotéticos planteamientos que le situarían en la carrera por la asunta. Está demostrado que se puede ser presidente de la asunta de Galicia y vivir en Vigo. Se descarta como candidato socialista a la presidencia de la asunta el año que viene. ¿Quién es presidente de la asunta y vive en Vigo? ¿Quién? Nadie, que yo sepa, esto no pasa nunca. Hay un presidente de la asunta que se censó en Vigo. Estar censado en Vigo no significa vivir en Vigo y no significa apoyar a Vigo en absoluto. A mí del Concello no me echan ni con lanzallamas. Me presentaré a las siguientes elecciones y confío en tener mayoría. Me presentaré a las siguientes y confío en ganar y después Dios dirá. Yo veo para Vesteiro que está aquí, que quieren que les diga, pues yo creo que será un candidato magnífico a la asunta de Galicia. Yo agradezco mucho. Un respaldo que compensa el rechazo de su recurso por parte de la jueza Pilar de Laran, el que pedía que se anulase su imputación en el caso Garañón. Una cuestión puramente formal, ¿no? Sigue sin contestar al fondo del pronunciamiento de la petición que facíamos sobre la competencia. No salió a relucir el caballero imputado, pero sí el que todo lo puede. Hoy puse este día tan bueno para que nuestros invitados de fuera la disfrutaran. El único ayuntamiento de España con deuda cero. Seguramente de Europa. Seguramente en Ciudad Inteligente somos la primera ciudad de España. No es una cuestión de ponerse medallas, pero sí la quiero poner. Seguramente los mejores. Yo creo que vamos a inaugurar un nuevo estadio de Baleidos con el Celta campeón de liga dentro de tres años. Se han dado cuenta que en Vigo no hay desahucios, porque la oficina antidesahucios de Vigo es el despacho del alcalde. Lo arreglamos allí. Y como no, Dinor Seto también salió a relucir. Todo el mundo quiere un Dinor Seto. Ya sabe que Chicago tiene, por ejemplo, vacas en la ciudad. No ir a comparar una vaca con un dinosaurio. Lo nuestro es una cosa potente. En Vigo cuando vamos, vamos por lo grande. Caballero tendrá una próxima cita con esta tribuna el próximo 1 de diciembre, pero esta vez en Madrid. Bueno, pues así se expresó Abel Caballero, al que seguimos esperando aquí en este plató. Tienen las puertas abiertas en Vía V para conversar con él. Nos vamos al plató de informativos. Allí está Uxia Rodríguez. Han pasado más cosas este jueves. Inmunidad para los chivatos. Es el último intento de Volkswagen para tratar de cerrar su escándalo. Como lo oyen, así pretenden aumentar la presión sobre los trabajadores que conocían las prácticas irregulares, pero que tienen miedo. La amnistía solo dura, eso sí, lo que resta de mes. Ofrecen triple seguridad a cambio de información. Los que colaboren no serán despedidos. La empresa renunciará a reclamarles una indemnización por daños y perjuicios y les apoyaría ante la justicia si su caso llegara a los tribunales. Los miembros del Consejo de Administración y sus inferiores inmediatos, eso sí, no pueden acogerse a este plan para delatores. En los colores parece que han encontrado el equilibrio. Sí, señores, la Marea Galega, que no se llama así, que se llama En Marea, ya tiene logo. Un logo con presencia de todos y de ninguno. Así será su distintivo común, el que comenzarán a ver a partir de ahora la imagen de la coalición. Aunque hay que decir también que aparte cada partido tendrá su propio logo, solo con su color y nombre en la parte inferior, mientras en la mitad superior mantienen el En Marea, con ese azul oscuro. Y el líder de Podemos, partido que aquí en Galicia va incluido en esa coalición, hacía una porra en un programa de televisión. Su apuesta para las generales. Su reparto de escaños ideal entre Podemos, Ciudadanos, PSOE y PP. Que nosotros vamos a tener unos 102, que a Ciudadanos, que es una fuerza política nueva, le va a ir bien y va a tener unos 91. Que el Partido Socialista le va a ir muy mal y se va a quedar como en 50. Y que al Partido Popular le va a ir muy mal también y se va a quedar en 86. Pues bien, el caso es que sin darse cuenta, las matemáticas le jugaron una mala pasada. Pretendía que los nuevos ganaran a los viejos, pero no contó con que la suma de Ciudadanos y PP, 177 escaños, ganaría a la de Podemos y PSOE, que juntos se quedarían en 152. Una escena erótica o una onza de chocolate. La respuesta está clara, al menos para la ciencia nuestro cerebro se inclina por el cacao. Un equipo científico ha estudiado el comportamiento del cerebro humano de decenas de personas mientras comían. Los expertos han concluido que al comer se produce una activación emocional del cerebro. Ver y comer chocolate genera una respuesta emocional superior a la de otros alimentos. Además, esta es mucho más intensa en los hombres que en las mujeres. Sin duda, mayor también que la que se produce ante otros estímulos visuales como imágenes de sexo, viajes o deporte. ¿Cuál es la película más divertida que has visto nunca? Seguro que a Bote Pronto se le ocurren unas cuantas. Nosotros hoy les proponemos un ranking y quizás nos tomen más en serio si les decimos que ha sido elaborado, no por nuestra redacción, sino por el Sindicato de Guionistas Americanos. En el número uno, toda una obra maestra. ¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña. Y dice una, vaya aquí la comida es realmente terrible. Y contesta la otra sí, además las raciones son tan pequeñas. Pues básicamente así es como me parece la vida. Llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza. Y sin embargo, se acaba demasiado depristo. Tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Pues, primero porque no soy rubia natural. No me importa. Y fumo, fumo muchísimo. ¿Ves igual? Una vez más los ojos de la nación se han vuelto hacia esta... diminuta aldea del oeste de Pensilvania. Bla, 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 bla. No hay manera. ¿De que este invierno se vaya? Que comprueben la pista de aterrizaje de emergencia y me traigan un informe enseguida. Sí, su mujer. Quiero que los niños se acuesten a las nueve, que le des la comida al perro, que riegues el jardín y cierres la puerta. Y no quiero queso. ¿Dónde diablos estará Cramer? Y todavía nos queda el off the record, ¿eh? Bueno, efectivamente. Aquí sí han criticado ese corte que has hecho del final de Con faldas sea lo loco, porque faltaba efectivamente la mejor parte de la película. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Nadie es perfecto, nosotros menos, pero trabajamos cada noche por intentarlo. Desde luego, Lois Balado se aproxima mucho a la perfección. Off the record. Esta noble actividad llamada política... La confesión de las listas de los partidos siempre supone rupturas de amistades, dramas, puñaladas de todo tipo. ¿Qué lo sabes por experiencia? Sí, por lo sé, por más de una experiencia. Está últimamente en modo máxima intensidad. Decía Lenin que hay siglos en los que no pasa nada y semanas en que parece que pasa un siglo. Aunque los viejos hábitos continúan, aunque sean forma de lapsus. Yo lamento que desde el Partido Socialista, una voz destacada como la tuya, aproveche una circunstancia como esta para decir que la culpa la tiene Zapatero, que la culpa la tiene Rafael. ¡Ay, qué fallo! Y a veces a algunos se les escapa hasta algún punto. ¿Tú crees que hay que cumplir las leyes? ¿Eh, iniciar ese proceso? Contéstame a una pregunta. ¿Tú crees que hay que cumplir las leyes? De momento, en Cataluña ya no se cumplen iguales. No, pero contéstame si o no, coño. Una pregunta fácil, que se le puede hacer calquera. ¿Tú crees que hay que cumplir la ley? Bueno, el caso es que recogíamos el guante y hacíamos esta encuesta en Twitter. Hay que desobedecer las leyes. Y no sabemos cómo, pero Roberto se enteró del resultado. Y bueno. ...es que se mire para otro lado, es que se intenten solucionar eso. Que político, es que política, desde las instancias judiciales. Pero bueno, ¿qué me dicen de ese momento en el que alguien te dice? La gente cuando yo decía que íbamos a conseguir 6, 7, 8 concejales, se reían y me llamaban loco. Ahora cuando digo que democracia mensal no vamos a seguir mayoría absoluta en el 2019, nadie se ríe. Y ya sabemos lo que nos pasa a los seres humanos cuando alguien nos incita a no reírnos de algo. Nadie se ríe. Nadie se ríe. Nadie se ríe. Nadie. Por cierto, ya saben que tenemos un compañero que se dedica a unas tareas muy concretas. Bueno, hemos hecho un experimento hoy. Así que nuestro compañero Sauco Fernández... Bueno, pues el trabajo, el experimento de Sauco Fernández. Bueno, pues es hora de mostrarles cómo trabaja Sauco Fernández en nuestra redacción. Gracias a Sauco Fernández que he hecho este trabajo, este experimento, ese por la tarde. Está vivo. 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 Sauco, tranquilo, tranquilo. Por favor, que alguien lo calme. Hay que ver qué nervioso se nos pone siempre cuando se pone a experimentar. Y hablando de ciencia, experimentos y demás, qué gustico da hablar de ciencia y desmontar mitos. Que a exposición, a radiación de un teléfono móvil produce un aumento de temperatura de hasta un grau, que es totalmente asimilable por el organismo. Unha persona calva o sol ten un aumento de temperatura moito mayor, no hay ningún problema. Así, sí. Porque si ahora, por ejemplo, se plantexa un referéndum para decidir qué facemos con miopatía. No, por favor, no más. Dejémonos de referéndums, que con uno ya nos va llegando. Off the record. Bueno, por lo menos, o referéndum sirve para que xuntar se siente como a esta e falar da vida. Graciñas a todos, de verdad. Gracias. Especialmente por participar con nos con esta mesa de tonos. Gracias a todos. Regresamos o Bindeiro Luns. A partir das 10 da noite serán directo. Como a sempre, se dan felices. Regresamos o Bindeiro Luns. Regresamos o Bindeiro Luns. ¡Gracias! ¡Gracias!